Bienvenidos al canal de Snook Hooker En este video les quiero mostrar la primera vez que fui a pescar en Gaia Fuimos a una laguna escondida, me prestaron un cañón básico Me llevé una cañita 6-6, un carretito 2500 Y todos los avalitos que enganché fue con un solo señal El Doha Terrorize, les invito a que lo prueben En el video se ven solo dos capturas, pero tuvimos muchos ataques Vamos a verlo ¡Ah! ¡Ay! Creo que estaba loca, la pared va para arriba ¡Gol! ¡Ah! 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 Estamos buscando sábados en Callao y con lluvia era nada más que bella Leando el pañalito a ver si cae un buen chavalito con todo y la lluvia 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 jajaja jajaja lluvia el 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 gel el el ¡Gracias! Oh ¡Ese es el primer mucho, claro! ¡Ese es el ¡Ese lo es un chilo muy grande ahí está ahí está vamos a liberarlo ahí se fue al agua look hooker out look up 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 Gracias.